Este martes, arranca el sueño albiceleste y lo vas a vivir por ESPN. No te pierdas toda la previa en Equipo F. Y más tarde, el análisis y el debate con todo lo que dejó el primer partido de la selección. Vive en modo Qatar por ESPN y Store Plus.